Ya ahora regreso al tema de los candidatos y la asociación presidente, hablando de la responsabilidad y hablando de la corrupción. Hubo un proceso electoral, lo que más contó creo yo fue la gestión de los gobernadores en los estados donde perdió el PRI, pero hay un estado que es muy significativo, que es Veracruz y su titular, Javier Duarte. No ha pensado, no sé, hablar de revisar la gestión del gobernador Duarte, sé que lo están revisando diversas cuestiones como la Comisión Pública, la auditoría, pero ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo ve usted desde aquí la gestión, por ejemplo, Duarte de Veracruz? De forma muy puntual, Joaquín. Yo creo que cada gobernante es responsable de sus actos y tiene que rendir cuentas claras sobre la responsabilidad que asumió en cualquier tarea que le sea encomendada. En el caso de Veracruz y otros que eventualmente están señalados, creo que cada gobernante es responsable. Hoy están en curso distintas investigaciones para saber si realmente actuaron fuera de la ley o no. Y me parece que cada gobernante, cada uno de ellos, tendrá que enfrentar los señalamientos de que son sujetos, tendrán que enfrentar obviamente las investigaciones que hoy se están realizando. Y lo que está comprometido de parte de mi gobierno, quiero ser categórico en el tema, porque es el compromiso que a su momento te apuntaba que tiene mi gobierno, es no solapar, no permitir que haya actos de corrupción. Y que si eventualmente alguien incurrió en algún acto de estos, pues que enfrente el peso de la ley. Bueno, están esos tres. Está el caso del exgobernador Medina de Nuevo León y del exgobernador panista Padrés de Sonora. Yo diría que todos ellos, todos los señalados, tienen que enfrentar sus procesos, tienen que acreditar o responder a los distintos señalamientos. Y lo que tienes tú muy claro es que hoy el gobierno participa en diferentes investigaciones sobre algunas de las acusaciones que han hecho los gobernadores. ¿El presidente no va a meter la mano por ellos? No voy a meter la mano, más bien la voy a meter en favor de la legalidad, Joaquín. Yo estoy en favor de la legalidad, del combate frontal a la corrupción. Es parte además de un compromiso que deriva de lo que tú señalabas, ante los eventos a los que el presidente fue sometido. Como nunca, estoy comprometido para combatir la corrupción de forma firme y decidida. Y por eso las investigaciones que están en curso y que estas personas, estos gobernantes, tendrán que enfrentar las acusaciones ante las instancias judiciales correspondientes. Señor presidente, hablamos de Miguel Ángel Osorio Chong y de Aurelio Nuño. Le pregunto de la asociación presidencial. ¿Cómo ve usted desde aquí su oficina en la asociación presidencial? Porque sin duda usted como jefe del PRI va a ser un factor decisivo en la nominación del candidato PRI a la presidencia. Joaquín, la veo como la vemos, yo creo que todos los mexicanos.